Considera los caminos de su casa, cada paso queda quien es su razón No hay nada en vano, todo lo que pasa es fruto de amor y dedicación No come el pan de balde, lo ha ganado, con esfuerzo y trabajo lo ha sembrado Cada día es una ofrenda de su ser, cuidando su hogar siempre con placer Considera los caminos de su casa, con manos que nunca descansan Todo lo que toca lo convierte en bendición No hay lugar para la pereza en su corazón, con su esfuerzo y su verdad Construye su hogar con dignidad No deja que el tiempo se pierda en el viento, cada día es una nueva oportunidad En su casa hay paz, orden y sustento, porque en su trabajo encuentra su verdad No come el pan de balde, lo ha ganado, con esfuerzo y trabajo lo ha sembrado Cada día es una ofrenda de su ser, cuidando su hogar siempre con placer ¡Gracias! ¡Gracias!